Jaime Munguía encontró su justificación en la derrota con Canelo Álvarez, repito, Jaime Munguía encontró su justificación en la derrota del Canelo Álvarez, comenzamos mi gente, gracias, un likecito y suscríbanse, bueno, ha hablado Jaime Munguía con su gente allá en Tijuana, y ha dicho que había sufrido una cortada en el campo de entrenamiento y que por varios días no pudo entrenar, y que tal vez por eso estaba cansado, yo creo que ella es buscarle la quinta pata al gato, y fíjense, yo pienso que Munguía da una buena pelea con todo y que Canelo lo dominó el 4 de mayo pasado y que fue mejor, Munguía empezó muy bien, pero ya desde el cuarto que Canelo lo tumba, lo percó corto y después el gancho, Canelo tomó control de la pelea y fue amo y señor, el dueño del combate. Yo no creo que debamos aquí pensar que lo de Munguía tiene sentido, son análisis de los atletas, los atletas a veces no entienden por qué pierden fuera de un nocao que te traban los boxeadores, no, en este caso no entienden, dicen por qué, qué fue lo que no hice, qué fue lo que pasó y se demoran tiempo en procesarlo, es parte de la mentalidad del atleta que viene siempre a ganar, y creo que eso es lo que le está pasando a Jaime Munguía, porque la realidad es que Canelo fue el dueño de la pelea, fue el que la ganó todo el tiempo, Canelo la dominó, Canelo fue mejor, Canelo no le dio chance a Munguía a partir del cuarto, conectó los mejores golpes, conectó más golpes, conectó más golpes de poder, la caída en el octavo, y eso hizo que dominara totalmente el combate y que fuera una decisión unánime justa, que en una buena pelea, donde Canelo tuvo un rival duro, y Canelo mostró una especie de evolución física, donde en las últimas dos peleas se le ha visto mejor, estaba la duda con Germel Charlo, que no le puso resistencia, pero Munguía sí, Munguía vino a tirar y ganó al menos dos de los primeros tres asaltos, si no los tres, pero hasta que llegó esa combinación rápida, esos golpes rapidísimos del Canelo, que ya cambiaron la historia del combate para Saúl. Yo creo que Munguía sencillamente está buscando análisis de por qué perdió, es alguien que no ha perdido nunca el boxeo profesional, entendamos eso de Jaime Munguía, Munguía nunca, nunca, nunca había perdido, tenía 43 peleas, a pesar de que apenas tiene 28 años, gran experiencia y las había ganado todas, había enfrentado alguna que otra adversidad, el año pasado había enfrentado adversidad con con Dereviachenko en aquella gran pelea hace un año, junio del año pasado, que estuvo abajo y termina ganándolo cuando tumba Dereviachenko en el 12 y gana una muy buena pelea. Cuando nos sentamos ahora, fíjense qué cosa, yo creo que hay que ir cerrando ese capítulo para Munguía, evidentemente Canelo ya le cerró, porque Canelo ganó, Canelo ahora está pensando en septiembre, qué es lo que va a hacer para septiembre, hay que firmar contrato nuevo, hay que ver con quién hace la pelea, no solo el rival, sino el tema del promotor, porque él firmó, refirmó básicamente una pelea con PBC, hay que ver ahora qué es lo que trae Canelo, con quién viene y si va con Berlanga, que me parece a mí que es una opción clara y mi favorita, en el sentido de que creo que es lo que va a pasar, sería con Dazón, cómo es que haría Canelo, en este caso todo eso hay que esperarlo, pero creo que Munguía puede encontrar y decir que esa puede ser una de las causas de la derrota, que se cansó, que probablemente esos días sin entrenar le hicieron que se cansara, yo creo que ya no tiene ningún tipo de sentido y no va por ahí la cosa, creo que ahí Jaime no tiene razón, creo que no va la cosa por ahí y por qué no va la cosa por ahí, porque Canelo fue mejor todo el tiempo, no fue un tema de cansancio ni mucho menos, fue un tema de calidad boxística y esa noche tuvimos la suerte de estar ahí con ustedes, esa noche sencillamente el Canelo fue el mejor, fue el más duro, fue el más fuerte, el que más conectó, el que más daño hizo y por eso terminó como ganador y justo ganador, es decir, no solo que terminó como ganador, sino como justo, justo ganador y alguien que esa noche se llevó la fiesta para él, en este caso Saúl Canelo Álvarez, no puedo entrar en este detalle, quería traerlo porque, a ver, la pelea fue el 4, hoy es sábado cuando estoy haciendo este video, 11, 18, 25, hace tres semanas, tres semanas de la pelea, hace unos días fue que lo dijo, hace pocos días fue que lo dijo Munguía y quería ir retomando esto, pero creo que se debe dejar claro, me parece a mí, quiero saber qué es lo que piensan ustedes, creo que se debe dejar claro que el Canelo fue mejor sencillamente, que no tuvo nada que ver con el cansancio, que el Canelo está en un nivel, que Munguía está en otro abajo, que Munguía puede subir, no sé si va a llegar al nivel del Canelo, algún día ya tiene 28 años, es complicado que lo consiga, ¿no?, llegar al nivel de Canelo, pero nunca se sabe, ahora, repito, Canelo demostró que todavía sigue siendo un boxeador de élite, incluso esta semana que hemos estado discutiendo con ustedes la posición del libra por libra, porque la revista Ring Magazine sacó su libra por libra, colocó a Uzi, que ganó exactamente una semana, de primero, Inoue, de segundo, tercero, Crawford y Canelo de cuarto, y yo les había dicho que yo estaba de acuerdo, con todo y que Crawford ya no es campeón unificado, Canelo sí, con todo y que Inoue sí es campeón unificado, está por arriba de Canelo, y Uzi viene de ganarle al que hasta ese momento era considerado el campeón lineal, el mejor en peso pesado, Tyson Fury le ganó, le ganó bien en una muy buena pelea, y creo que con todo y eso, Canelo ubicado de cuarto, es su lugar en este libra por libra, y tiene mucho mérito estar ahí, es decir, eso tiene un mérito que hay que reconocerlo, eso es un mérito también que es válido, eso es un mérito que cuando lo vemos ser el cuarto en el libra por libra, en la revista de Ring Magazine, en Ring Magazine, creo que tiene muchísimo, muchísimo de valor, y ahí es donde nos quedábamos, ¿no?, en ese aspecto con Canelo, pero creo que Munguía, si me pregunto, y es la pregunta del título, ¿no?, ¿encontró Jaime Munguía su excusa?, yo creo que no, que no debe ni siquiera buscarla, que debe pasar la página, borrón y cuenta nueva, aprender de los errores, y darse cuenta que la pelea con Canelo puede ser una de mucho, mucho, mucho aprendizaje, repito, la pelea con Canelo para Munguía debe ser una de mucho, mucho, mucho aprendizaje, y ahora depende de lo que haga de aquí en adelante Jaime, para ver si avanza y se da el salto, para ser campeón en 168 libras, aunque el Canelo tiene todos los títulos, pero está la amenaza de la IBF para el título de la Federación Internacional de Boxeo, que le ordenó pelear con el cubano William Skull. ¿Cómo lo ven ustedes, mi gente?, ¿qué les parece?, ¿les gustó el video?, lo que estamos hablando, deben un likecito ahora en YouTube, por favor, un like, like, like en YouTube, en Facebook, compartan, share, compartan, 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 estoy en Instagram, arroba vikingomartel, y también estoy en TikTok, arroba el vikingomartel, los quiero mucho a todos, gracias por estar aquí.